En Caliente Casino todo el mes es para festejar a mamá. Este miércoles 19 de mayo es la segunda entrega de premios especiales. Sigue acumulando folios con tu juego y participa en nuestros casinos de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali. Déjate consentir y ven a divertirte. Encuentra todo para pasarla en grande con tus juegos favoritos en el mejor lugar. ¡Ven a jugar hoy! ¡Gracias!